¿De dónde es el café? Aquí con todo, aquí afuera. El estudiantado yo pienso que es claro que en su gran mayoría va a apoyar el proceso, va a apoyar el previsito y pues por eso es que estamos acá. Siento que es como la primera vez que verdaderamente está en todos nosotros que esta información ya hace parte como de nuestro día de vivir y por eso es muy importante como tomar verdadera responsabilidad. ¿Cómo van? Le vamos a dar el micrófono a los estudiantes para que hablen, pregunten y sobre todo aclaren todas las dudas. Nosotros sabemos que usted ha sido víctima. Usted ha incentivado y promovido proyectos como la ley de víctimas en el Congreso y queríamos saber qué es la importancia de este previsito, esta decisión, por qué es tan fundamental para las víctimas de este país. Yo tuve la fortuna de ser el autor de la ley de víctimas, pero con el acompañamiento del gobierno. Y a veces uno se preocupa y dice, ¿será que es que la gente de los centros urbanos no hemos sido capaces de transmitirle que se tienen que poner en los zapatos de muchos otros colombianos que se han sido afectados por el conflicto? Y usted como víctima del conflicto directamente por su padre, ¿qué le diría a todos aquellos que tienen que perdonar? ¿Por qué perdonar y por qué creer en ese perdón y en esas esperanzas por este país? Yo soy muy respetuoso de ese dolor de las víctimas. Yo he visto víctimas que lo único que quieren es conocer la verdad. Lo que dicen es a mí, dígame la verdad, lo que sucedió, pídanme perdón y yo no necesito más. Otros están esperando una reparación y un reconocimiento. Otros están esperando justicia y cadena perpetua, 50 años para los autores de su desgracia. La segunda pregunta era… La segunda curules. Las curules. Ahí hubo una discusión bastante intensa. Finalmente terminaron aceptando que participarán en condiciones de igualdad con todos los partidos en las elecciones de Congreso del 2018. Solo que si no tienen el éxito, que seguramente ellos esperan, si no tienen el respaldo ciudadano, para obtener esas cinco curules, para obtener curules en el Senado o la Cámara, se les garantizan cinco curules en el Senado y cinco curules en la Cámara. Creo que es un proceso muy importante. Obviamente tiene sus defectos y sus imperfecciones humanas. Creo que es importante que los ciudadanos se apropien de este proceso. Esta decisión nos concerna a nosotros especialmente porque es la decisión para el futuro del país. Es dejar de quedarnos en un pasado, dejar de heredar esos odios, dejar de heredar esas guerras y estar en nuestras manos, crear un país reconciliado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!